Les debíamos esta segunda parte a nuestros queridos hermanos peruanos que gracias por el aguante, por el éxito que tuve el video. El video de Comer Peruana es el video más visto del canal hasta ahora y ahora si viene la segunda parte con platos nuevos. Porque nos faltaron un montón, así que vamos a sabor el Perú que es uno de los más tradicionales de Córdoba. No sé si nos fue el primero o uno de los primeros. ¿Vamos? Bueno, como les contamos recién, estamos acá en Sabores del Perú, un restaurante clásico de comida peruana en Córdoba y al que venimos de hace años. De hecho, acá al frente vive nuestro abuelo, así que cada tanto también nos mandamos. ¿Qué vamos a probar? No sé la verdad, pero yo tengo ganas de probar el ají de gallina que dicen que acá es muy, muy bueno y obviamente el suspiro de la limeña que se postre es terrible. ¿Cuál es mi comida favorita de la peruana? O sea, mi plato. Tengo dos, la causa y el ceviche. Pero no sé por qué la causa peruana acá no se consigue mucho en los restaurantes. Que alguien por favor me responda eso. Un helicóptero pasa. Un helicóptero. Uy, estoy bien no caro, estoy bien no caro. No, no, no. Los errores que cometimos en el video pasado, que nos remarcaron mucho, creo que fue comer el ceviche con tenedor y el anticucho frío, que lo dejamos ahí, pobre, una hora. Así que habrá que darle otra chance. O no. Muchísimas gracias a nuestros hermanos peruanos, que la verdad el aguante que recibimos fue increíble. Para los que no vieron el primer video de comida peruana se los dejo acá, que fuimos punta sal. Y para mí el próximo paso es irnos a Lima a probar allá la gastronomía local, a ver quién nos banca en esa. Ahora nos vamos a comer y probar todos los platos que nos faltaron. Acompáñenos. Buenas uñas, Cande. Cuidado de Luli, pero se lo choré. Se choré la idea, boludo. Bueno, cocodrilo que se duerme. Arrancamos acá con un pisco, que nos habían nombrado mucho en el video anterior. Que no habían probado. No habíamos probado, que lleva acá este trago. Bueno, que lleva además de clara batida, lima, jarabe de goma y el pisco, que es un aguardiente de uva, que dice que lo trajeron los europeos a la vid y a la cosecha de Lima a Perú. Así que bueno, vamos con esto, chin chin. Vamos. Es muy rico. Tiene como esa acidez de la lima. Sí, sí, igual no sé si acá se consigue la lima de Perú. No sé. Que tiene una acidez muy particular, pero está muy bueno. Y ahí arriba tiene canela, está tremendo, eh. Y es como que la clara de huevo le da como una textura, es como un mereñito arriba, no sé. Sí, sí, sí. Fran, yo que vos le entro, eh. Tenés que probar. Ahí voy. Bueno, hagamos chin chin los tres. Toma. Chin chin del canal. Chin chin del canal. Por los amigos peruanos. Vamos, por nuestros amigos peruanos. Gracias. Este es el tiradito, es una entrada hecha a base de pescado, láminas de pescado, con lo que lleva encima es la crema de rocoto. Que la crema de rocoto lleva el rocoto, solamente que nosotros lo hacemos hervir con leche para que no pique, apio, jengibre y el jugo del ceviche. Entonces eso se deja también macerar a limón y vendría a ser una fusión japonesa con la peruana porque viene del sashimi japonés. Es un plato muy típico de la zona de Ica, de la parte del sur. Bueno, acá llegó el tiradito que como explicaron recién es... Fusión japonesa. Claro, fusión japonesa peruana que se llama Nikkei. Vamos a probarlo. Viene con este maízito que ya sabemos que lo amamos, el maíz cancha. Qué rico que es, Luciana, no puedo crearlo. Es adictivo. Muy bueno. Bueno, me muero por probar esto. Y acá, como habló él, vamos directamente a comer. Como corresponde. Yo creería que por tener líquido se come con cuchara. Yo lo voy a encargar con esta como para agarrar un poquito de líquido, viste. Bueno, vamos con esto. Tiene mucho sabor de alzadich. Va. Muy rico. Es muy parecido al ceviche, el sabor. Nada más que acá está en láminas, cortado como el sashimi japonés. No, está tremendo. Muy bueno. Sí, me hizo cobrar mucho el ceviche porque tiene leche tigre. Bueno, comer con un poquito de maíz. Tremendo, eh. Muy bueno. Nuestros amigos peruanos, la verdad que tienen... Muy buenas platos. Muy buenas gastronomías. Muy buenas. Me encantó. Hay algo que no me gusta de comer peruanos. Bueno, el anticucho por ahí no tanto, pero... Es todo rico, te juro. Muchos sabores, muchas texturas. Es muy bueno todo. Salud. Fran, ¿te animás? Sí, sí. A ver, acá en cámara, por favor. ¿Todo Perú va a ser en cámara? Sí. Todo Perú. Todo Perú. Fran, pasare la cuchara. Fran, Fran. Ay, bebé, cucu, cucu, bebé. ¿Voy con todo de vuelta? Sí, con todo. Guarda los cosos, eh. Un poco de cada cosa. No me vas a hacer una joda, Lule. No, te mato si se le cae un pedazo de... Chicos, me estás haciendo bulele, Lule. Mmm, fue buenazo. ¿Te gusta? Decí la verdad en cámara, eh. Acá no le mientas a nuestra comunidad. No. No podés mentir. Están muy buenos, así que me voy a llevar un pedazo más. Ah, bueno. A Fran le gustó, weee. Aplausito. Aplausito. Fran va a probar una salsa que no sabemos qué es. Mostrala. Mételo. Untalo. Adentro. Adentro, adentro, adentro. Nada, me están cagando. Nada, dale. No, no sé, dale. Después lo probo yo. ¿Listo? Adentro, va. Uh, pica tremendamente. Bolusia, a mí se me cayó. Tengo toda la pierna y se así. Me cagó picando. Tiene wasabi. No sé. Para mí tiene wasabi, olelo. Es wasabi, chabón. Esto es un ají para mí. No sé, o sea, pica pero lindo, digamos. O sea, pica bello. Pica lindo. Ya vamos, acá no le dudo de qué es exactamente. Pasó en la servilleta porque tengo toda la pierna con... Está tremendo. Está buenardo. El que nombre en los comentarios, la mayor cantidad de salsas quedan destacados. Y ponemos like. Salsas peruanas. Bueno, acá nos llegó lo que es la chicha morada. ¿Se acuerdan que en el video anterior habíamos probado el helado de chicha? Ahora nos trajeron la real chicha morada. La vería. Conta Can, ¿qué onda? ¿De qué es? Esto es básicamente una bebida hecha a base de maíz. Maíz que se cosecha y es morado, se hierve con clavo de olor, canela y azúcar. Fijo. Sí. Y después se cuela y el jugo es lo que se toma. Se agrega el limón. Es rico. Tiene un sabor muy particular. Es muy particular. Mal. Yo creo que es por la cantidad de especias que le agregan, que es como que tiene un gusto como a chupetín, podría ser, o a algunas golosinas, digamos. Sí, si vos me preguntás a qué me hace cortar, es sí, a un chupetín. Pero no sé cuál. Igual la manzana le da el toque acá. Me parece. Voy a morder uno. Sí, es muy raro. Está muy rico igual, eh. Pero rico, sí. Me gustó más así que el helado. Sí, a mí también. El chaufa presentado aquí es una combinación de la papa la guancaina con el chaufa, que es una fusión china, cuando los inmigrantes fueron a hacer el ferrocarril en el Perú. Hay muchos chifas allá en Perú, que es lo que hacen mayormente el tallarín salteado y el chaufa salteado, ya sea de mariscos, de pollo o de cerdo. Este en este caso es de pollo, ¿no? Ese en ese caso es de pollo, exactamente. Y le dicen saltado, aunque por ahí es salteado, pero tienen ahí una referencia de el saltear a los alimentos, al saltar de la sartén, le dicen saltado también. O sea que tampoco estaría mal. Bueno, a ver, vamos a atacar este arroz chaufa. ¿Esto está en la carta así o yo lo tengo que pegar ahí tipo con papa la guancaina? Está en la carta. Ah, está en la carta. Sí, sí. Esto vendría a ser un plato combinado, ¿no? Que nos cuentan que allá en el mercado, en Perú, se comen, uy, los platos combinados, que mezclan distintos tipos de platos en uno solo. Por ejemplo, los tallarines con el ceviche frío, caliente, todo combinado. Así que bueno, vamos a probar acá. Todo con todo. Seria, con de todo. Vale todo. Como me gusta a mí. Vale todo. A ver, yo voy a probar el arroz con papa, que me llama la atención la papa. Muy bueno el arroz. Está bueno. Sí. Qué rico que es la papa la guancaina, ¿no? Esta es la combinación de papa la guancaina con... Muy rico. Muy bueno. Me gusta el arroz en todas sus versiones, te juro. Podríamos comer. Este arroz así saltado es como que se nota bien cada grano y es como que está al dente, se podría decir. Fran, siente que a vos te va a encantar. Sí, tenés que probar el arroz. Ya lo voy a probar, chiquis. Tranquilo. Por dentro está diciendo déjenme algo. Abundante los platos, ¿no? Mal. Qué rico que la salsa y el guancaina es tremenda. Muy rica. Muy muy bueno. Si los platos super abundantes te diría que para compartir. Estamos con Miguel acá que es el hijo del dueño de este restaurante. Así que nos está explicando un poco y está comiendo con nosotros. En el mercado incluso piden yapa. La yapa es dar un poquito más de lo que se paga. Ah, claro. De yapa. Es como cuando hacía acá, te dieron dos de yapa. Claro. Y allá hay muchos menús también. Me sirve la yapa. La taza. Tenemos unas ganas de ir a Lima con amor de Dios. Necesitamos que nos esponsore el gobierno Perú. Que ahí nos esponsore el viaje a Lima. Mira esto. Podría comer infinitamente esta fuente de arroz. No, que a mí me parece espectacular. Realmente somos muy fanáticas de la gastronomía Perú. Sí, nos encanta. Bueno, por acá tenemos el último plato de la noche, salado. Que es el ají de gallina. El ají de gallina es como un guiso hecho a base de leche. Que también lleva ají amarillo, que es lo que da el color. Y lleva galleta para espesarlo. Además de cebolla, bueno, morrón y un par de cositas más. Y acá viene acompañado de arroz blanco que amo. Que todos lo acompañen con arroz. Ay, amo este arroz. Es como que va con todo. Bueno, perdón. Pero yo me serví con esta. No, yo voy a mezclar así. Esto se mezcla, tipo así. Ah, abajo tiene papa. Abajo tiene papa natural. Ah, ¿te acordás que tenía? Uh, yo olvidé entrar un bocado. Uh, mira qué es esto. Yo quiero esto y quiero un poco de arroz también. No, no, la pinta que tiene esto, por favor. A ver. Mmm. Es como alto guiso. Muy bueno. Uy, qué rica que es esta salsa. Esta salsa con el arroz. Mmm, muy bueno. Tiene como un semi toque dulzor. Sí. Semi toque dulzón, quizás, sí. Muy bueno. No sé a qué se debe ese dulce. Si alguien sabe, pónganlo en los comentarios. Pero está muy bueno, eh. Muy rico. Me encantó. ¿Con el arroz? Bueno, todo va con arroz, está claro, pero... El arroz va con todo. Muy bueno. Es como lo que esperaron a todos los compañeros con arroz y papa. La papa no puede faltar. Acá es o papa o arroz. Sí, sí. Es como que qué haces mezclando arroz con papa, pero queda muy bien. Echa el huevo. Es un sabor súper raro, me encantó. Ay, Dios. Bueno, el calentito del pollo está tremendo. ¿Cómo? Que se siente el calentito. Creo que es mi plato preferido a esta hora. No, es muy bueno. Tiene sabor guiso. Como el arroz del pollo, ¿viste? Cuando hacen... La verdad. De todos los platos que probaste a esta hora, ¿cuál? Tipo, de todos los videos. No, el ceviche. ¿El ceviche? Sí. Yo el ceviche no cambio por nada. Fran, ¿querés probar? Dale. No, no, no. Yo creo que mi plato preferido... Este me gustó mucho, eh. Güey, el arroz chaufa también me gustó. A ver qué tanto están diciendo. Tienes que mezclarlo con arroz. Está bueno. Me gustó muchísimo. Creo que si el otro pollo que pasó recién, el salteadito, es un 10, este es un 9. Ah, ¿les gustó más el chaufa a ustedes? A mí este. Sí. A mí me pareció que tenía como más sabor. Sí. Eso que dijo ella. Chico, estoy tirando todo el arroz. Te compito acá. No, es que amo la salsita. Es muy graso como le ponen galleta a todo. O sea, olvidate si sos aleco. Pero que esté calentito es clave también. Clave, boludo. Sí. Yo como que no me acuerdo que lo probamos allá, pero creo que mi plato preferido puede llegar a ser este, eh. Es distinto, es distinto. El ají de gallina. Ah, el lomo saltado también. Muy rico ese. Vamos a los postres. Vamos a los postres. Chau. Por acá llegaron los postres tan esperados. Tenemos por un lado lo que es el suspiro a la limeña. ¿Y por ahí qué tenemos acá? Unos picarones, que son como unos buñuelos hechos a base de batata. ¿Y qué más era? Zapallo. Y zapallo. Y anís. Se le agrega anís y se te deja leudar. Obviamente freído. El suspiro a la limeña, nos contaban acá que antes se llamaba el manjar de los reyes y que después un poeta cuando lo probó dijo que era tan dulce como el suspiro de una mujer y por eso ahora se llama suspiro a la limeña. Que tengo que decir que es de mis postres preferidos. Yo creo que está mano a mano con un bubín de pano con una chocada torta, chicos. Es muy bueno este postre. Y se hace con leche condensada y leche entera y arriba lleva merengue. Vamos a probar. Vamos con esto. No. Uy, pará que le tengo que entrar esto así. No, no, no. El merengue le da el súper toque genial. Es muy rico. Es muy bueno. Es excelente. O sea, yo creo que más a mano nos hizo fanáticos de este postre. Sí. Yo soy fanática de la leche condensada y es como parecido, así bien suave, bien dulce. No, no, no. Te juro que tienen que probar este postre en algún lado, así que donde vayan. Es espectacular. Porque es espectacular. No le dejes a Fran. No le dejes a Fran. No le dejen postre a Fran. No es re cagada. Me amenazó. Me amenazó. A ver, vamos con los picarones. Vamos a probar los picarones. Esto yo acá es el único lugar donde lo probé. A ver con la leche. Es como una masa súper soufflé. Muy buena. Tiene pinta. Se re siente el anís. Mmm. Muy rico, ¿eh? Muy bien, ¿viste? Como una crema o algo así también de quedar mortal. Un helado. Un dulce de leche. Un dulce de leche con helado. Acá lo hacen con helado también. Así que si vienen, píganlo con helado. Píganse. Bueno, nos vamos. Dejar a Fran. Te dejo a probar el suspiro porque Lucio no te lo va a comer a todos. Yo no quiero más nada. Yo voy a venir solamente a comer el suspiro del lima. Pero me voy a comer cuatro. Comenten ahí abajo qué plato todavía nos falta de probar. A ver si hacemos la parte tres de lo que a mí es peruana. No tenemos más a dónde ir. Bueno, comenten si les gustó el video. Si les gustó, compartan, denle like. Que eso nos ayuda muchísimo. Y lleguenos a Lima. Y lleguenos a Lima. Bueno, este avioncito va como si estuviésemos yendo a Lima. Va. Yendo. Chau, 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 chau. Ponernos back. Esto es un bonus track. Acabo de probar el suspiro y la verdad que... Sí, se me cae. Sí, sí, sí. No, no se me cae. Es como un postre sirenito. Si no vas a acordar, así me lleva. Los potrasitos de la infancia. Qué bueno. Un dané debe ser hecho. Me parece que está más orientado al dané debe ser hecho. Es una mezcla entre esos dos. Muy bueno. Ahora sí, terminamos. Chau, gente. Chau. 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 Chau.